Por cierto, por cierto, esta semana debemos ya comenzar la negociación con Vanesco. Claro, Vanesco, nosotros no vamos a comprar Vanesco pues. Vanesco nos las puso a la venta. Barato, en verdad barato, le agradecemos mucho a Scotté, que nos dé esas facilidades. Salen como 3 millones y medio de dólares. Está bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo aquí? Porque él quería comprar un porcentaje que tiene el Estado a un precio. Y nosotros le hicimos una contraoferta, la cual él aceptó, de comprarle todas las acciones que él tiene al mismo precio que nos quería comprarla de nosotros. Lo que es igual no es trampa, ¿verdad? No, está bien, ¿verdad? Esta semana ya hacemos la oferta formal. Scotté anda preparando todo para que firme, en cuenta, aprobado. Y Vanesco pasará a formar parte de la banca pública. Creo, y además nos quita el problema, nos debe quitar el problema. Mango sabe por qué él anduvo por allá. Del uso de la plataforma bancaria de Vanesco para la destrucción del cono monetario. Se llevan los bolívares, ¿cómo se llama? En físico, los billetes, para Colombia y de allá para acá le hacen las transferencias vía qué banco? Vanesco. Vanesco. Está saliendo barato hasta ahora, Juan Carlos Escote. Ríndete que está rodeado. Ríndete que está rodeado. Claro, vale, porque ahí tiene que haber una investigación penal. Tiene que haber una investigación penal. Y además, debería averiguarse un poquito más. Digo yo aquí, ¿no? Someto al fiscal general, Tarek William, ¿de dónde sacó el plata para comprar los bancos que tiene España? ¿De dónde sacó los dólares? ¿Los que tiene Panamá? ¿Los que tiene Miami? ¿Cómo obtuvo esos dólares? ¿De su trabajo? Sembrando maíz. Criando gallinas. ¿Cómo los obtuvo? Yo tengo un trabajo adelantado, Tarek. Te lo puedo entregar con mucho gusto y estoy seguro que Escote no se va a poner grado conmigo. No tiene razones. Bastante plata se llevó de aquí a Venezuela. De los venezolanos y de las venezolanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!